¿Cuál es la tasa de implantación? ¿Cuál es el embarazo evolutivo? Cuando este embarazo supera las 12 semanas, que son las semanas más críticas. Y tras el parto de todos los embarazos conseguidos, ¿cuántos partos se han conseguido? Evidentemente, el objetivo de un procedimiento de reproducción asistida es el nacimiento de un niño sano o sano. Esto implica que nuestro trabajo no se acaba con el embarazo. Nuestro trabajo se acaba cuando ese niño, esa niña, nació. Eso implica que debemos monitorizar todos nuestros tratamientos hasta el final. Independientemente de que nosotros, una vez conseguido el embarazo, demos de alta a la paciente para que sea controlada por su ginególogo. Tenemos que tener constancia de ese parto. Tenemos que tener constancia de que el parto ha sido normal, que ha nacido una criatura sana, con unas características determinadas. Esa monitorización es exigible a todos los centros de reproducción asistida. Y por otra parte, que no debemos hacer tratamientos en todos los casos. Cuando nosotros consideramos que una mujer no debe embarazarse porque presenta una contraindicación médica o quirúrgica para embarazarse, independientemente de que nosotros podamos hacer un tratamiento de reproducción asistida, debemos negarnos a ello. Para nosotros, realizar un tratamiento de reproducción asistida puede ser más o menos sencillo, colocar un embrión neutro puede ser más o menos sencillo e incluso podemos conseguir un embarazo. Pero si ese embarazo va a superar un riesgo para la vida de esa mujer o para la vida de la futura excelencia, nosotros nos tenemos que negar. Por lo tanto, para tener una buena constancia de las tasas de éxito de un centro concreto, de un país en concreto, tenemos que tener registrados todos los partos. En los últimos datos del Registro Nacional de la Sociedad Española de la Fertilidad, en los datos de 2016, el porcentaje de embarazos con seguimiento no culminado hasta el final va disminuyendo afortunadamente. La mayor parte de centros de reproducción asistida en España, afortunadamente hoy día, siguen sus embarazos hasta el final, por tanto, hoy día sí podemos decir cuál es nuestra tasa en cada centro, en función de la edad de la mujer, etc.